Para la primera figura es necesario ubicar el centro del recuadro Lo hacemos con la misma estrategia de bisecar Este sería el punto central de ese recuadro Le voy a hacer una pequeña marca para que el centro no se me pierda Siempre es importante esto de marcar el centro El siguiente paso que vamos a hacer es hacer un círculo lo suficientemente grande El tamaño aquí no es importante, es simplemente usar instrumentos Lo voy a hacer de este tamaño Entonces poniendo el compás acá Hacemos esta circunferencia Que nos va a permitir hacer una estrella El siguiente paso para dibujar nuestra estrella Es con la regla T Trazar un diámetro Horizontal Y con la escuadra Trazar un diámetro vertical Noten que estoy haciendo las líneas un poco fuertes para que en el video salga Recuerden que esta escuadra tiene aquí un ángulo de 60 grados Y aquí tiene un ángulo de 30 grados Usando esta escuadra A partir de este punto del extremo de la derecha El cuadrante derecho del círculo Vamos a trazar una línea de construcción a 30 grados Y a partir del otro lado vamos a trazar Una línea de construcción a 30 grados Le damos vuelta a la escuadra Ahora trazamos otra línea de construcción A 30 grados Y a partir de acá Otra línea De construcción a 30 grados 30 y 30 30, 30, 30 y 30 Le damos vuelta a la escuadra Y la ponemos del lado de 60 grados Y ahora a partir de la esquina de arriba Tiramos una de 60 Y a partir de esta subimos una de 60 Le damos vuelta a la escuadra A partir de la esquina de arriba Una de 60 A partir de la esquina de abajo Uno de 60 Si ustedes se fijan Ya tiene más o menos una forma estrella Lo que nos hace falta es tirar ahora La línea que va de aquí a acá Pasando por el centro Y una línea que va de aquí a acá Pasando por el centro En este caso lo que vamos a usar Es la escuadra de 45 grados Que debería quedar exactamente ahí alineada Trazamos la línea de 45 grados Y la línea de 45 grados Para el otro lado Ahora Ya terminamos de hacer el dibujo Vamos a resaltar la estrella Como ya está dibujado Podemos utilizar el lápiz Para darle calidad En este caso estoy usando un HB Para resaltar el dibujo Y dar calidad Así rápidamente repintamos Todas estas líneas que ya hice Solamente nos falta Resaltar O repintar Como quieran decir Las líneas a 45 grados Y las líneas Voy a hacerlas así De este lado A pesar de que así no es La línea vertical Y la línea Horizontal Ya tiene que haber quedado La estrella Para dar un poquito de decorado A la estrella Vamos a Hacerle un achurado Empezando De arriba a abajo Como hicimos en el ejercicio anterior Unas líneas con el lápiz H O 2H Para dar Una especie de sombra Esto de achurar Es una técnica Que se tiene que adquirir De ir avanzando A una distancia pareja Sin tener que medir Simplemente es una destreza Voy a ir moviendo La regla T Despacio En este caso Al otro lado Me voy a pasar Al cuadrante del frente Para que quede como Una especie de sombra Estas líneas de achurado No deben ser tan fuertes Porque si no sueltan Mucho polvo Y hacen Que el dibujo se ensucie Simplemente es Una sombra Ahora nos queda La parte Esta de abajo Así que lo estoy haciendo Al revés Pero es que La luz Me está entrando Por el lado De la derecha En la oficina Entonces me queda Incomodo Para el otro lado Y ahora Nada más Me queda Hacer la parte De arriba Esta me corta Esta es la primera Figura Voy a hacer Un par De líneas Guías Como de una altura De Tres milímetros Simplemente para Rotularle un nombre A la figura En este caso Le voy a poner Algo así Muy simple Como Como estrella Ok Esto concluye El primero De Las ocho Figuras O ejercicios Las y Seguid Seguid Gracias.